Sean bienvenidos una vez más a este canal Convocatorias México y el día de hoy te traigo una información muy importante sobre la fecha del pago, sin embargo se tratan de pagos dobles para pensionados del bienestar en este próximo bimestre. Así es, habrá pagos dobles de 4,800 más 4,800 pesos para pensionados del bienestar que dará la cantidad de 9,600 pesos, así que se aproxima el pago de la pensión bienestar, esta es una noticia de última hora que debes enterarte ya que realmente no puedes dejar de pasar esta información y compartirlo con tus amigos. Pero antes de continuar te voy a invitar a que te suscribas a este canal Convocatorias México, este canal que fue creado desde el 2018 y para que forme parte de esta mega comunidad de los primeros 500,000 seguidores. Muchas felicidades y muchas gracias a todos los que ya siguen el canal Convocatorias México y el día de hoy pues les estaremos hablando sobre este pago doble de 4,800 más 4,800 pesos, así es, se aproxima la fecha y continuamos. Como sabemos, los pagos para la pensión del bienestar para los adultos mayores se divide en seis bimestres, el primero enero, febrero, el segundo marzo, abril, el tercero mayo, junio, el cuarto julio, agosto, el quinto septiembre, octubre y finalmente tenemos el de noviembre y diciembre. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que se trata de una inversión de 339,341 millones de pesos para los pensionados del bienestar adultos mayores. Hay que felicitar al presidente de México porque esto nunca se había visto hasta el día de hoy. Así que muchas felicidades, sabemos que es de nuestro impuesto, sin embargo, antes este dinero se iba a los bolsillos de los expresidentes y el día de hoy va directamente a los adultos mayores, a las madres trabajadoras y a las personas con discapacidad, así también como a todos aquellos que forman parte de los programas del bienestar, como el de Sembrando Vida a Jóvenes Construyendo el Futuro y otras becas que es responsable la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Así que muchas felicidades al presidente de México por este gran apoyo. El próximo pago que se acerca es de 4,800 pesos, sin embargo, aunque ustedes no lo crean, habrá personas que reciban la cantidad de 9,600 pesos, así es, van a recibir doble, 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 ya que pues si recogieron su tarjeta durante el mes de marzo y abril, entonces estarían recibiendo 9,600 pesos, como lo dice en este comunicado. Los adultos mayores que acudieron a los módulos para obtener su tarjeta del bienestar en marzo o abril, recibirán un pago de 4,800 pesos por el bimestre marzo o abril, y recibirán otro de 4,800 pesos correspondiente al bimestre mayo y junio, acumulando un total de 9,600 pesos. ¿Quiénes serán los primeros adultos mayores en cobrar esa cantidad? Pues en la primera semana de mayo estarán cobrando los de la letra A, B, C, D, E, F y G. Esta primera semana abarca desde el 2 al 5 de mayo, martes, miércoles, jueves y viernes estarán cobrando estas primeras letras, pero no te preocupes, dime con qué letra inicia tu primer apellido y déjalo en el primer comentario, déjalo en la caja de comentario y te diré qué día te toca cobrar, qué día específicamente te toca cobrar este apoyo económico, y pues nos despedimos y muchas gracias por tu apoyo, por seguir el canal Convocatorias México y saludos a todos.